Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a mis alumnos a cómo crearlas. En este vídeo os voy a hablar de las diferencias entre el enfoque de diseño responsivo y el enfoque de diseño adaptativo a la hora de elaborar páginas web que se vean bien en todos los dispositivos. Tenéis ahí mis datos, podéis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales, tenéis mi usuario de twitter, incluso mi repositorio de github donde podéis encontrar todos los ejemplos y prácticas que hago en clase. Están a vuestra disposición para lo que queráis. Para enfrentarnos al problema de hacer páginas web para multitud de pantallas y dispositivos hay dos enfoques principales, el diseño responsivo y el diseño adaptativo. Vamos a ver en qué consisten y vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. En cuanto al diseño adaptativo, vamos a tener un layout, un diseño diferente para cada tipo de dispositivos. Esto presenta una serie de ventajas y una serie de desventajas. La principal ventaja es más fácil. Yo cojo un tamaño concreto, hago un layout, paso al tamaño siguiente, hago otro layout, etc. Hago el trabajo de maquetación tantas veces como layouts diferentes quieran. ¿Cuáles son los problemas? Básicamente es que no fluye. Es decir, cuando hay un cambio brusco de un layout al otro. No veo evolucionar mi layout. ¿Vale? Carga más lenta porque tengo que hacer distintos tipos de layout. Y además, como hago un layout para cada tipo de dispositivos, puedo encontrarme con un dispositivo que no haya tenido en cuenta. ¿De acuerdo? En cuanto al diseño responsivo, hay un único layout para todo tipo de pantallas y para todo tipo de dispositivos, orientaciones, colores, etc. ¿Cuál es la ventaja? Carga más rápido porque tengo una única hoja de estilos, perdón, una única o fichero para todos los layouts. ¿Vale? En los que tengo, pues, media queries y otro tipo de estructuras que podéis aprender. Otra ventaja que fluye. Yo veo evolucionar el layout, ¿vale? Veo cómo crece y encoge conforme va creciendo y encogiendo la pantalla. No sólo cuando se produce el salto de un tipo a otro. ¿De acuerdo? Y la principal desventaja es que es bastante más difícil de conseguir porque hay interacción en los puntos de ruptura, en los breakpoints. En ese punto donde paso de una pantalla más grande a una pantalla más pequeña, ¿vale? Cuando hay un cambio de diseño. Entonces, como hay interacciones entre el diseño anterior y el diseño actual, pues es más complicado de conseguir, ¿vale? Vamos a ver dos ejemplos para que se entienda, ¿vale? Este es un tipo de layout responsivo, donde el contenedor principal ocupa el 80% y tiene dos elementos simplemente. Una caja roja y una caja azul. Fijaros que ese 80% se mantiene fijo siempre hasta que yo llego ahí, a este punto de 7, 6, 8, donde se mantiene esto. Pero a partir de ahí vuelve a estar siempre fijo. Ocupa 80% todo el layout y estos ocupan todo el porcentaje del contenedor, ¿vale? Vemos cómo evoluciona y aquí seguiría manteniendo el 80% y va creciendo. Se adapta, ¿vale? Fijaros la diferencia respecto a un diseño adaptativo. Si crece la pantalla, eso está fijo. No hay evolución, no fluye el diseño. Y cuando se produce aquí, lo mismo. Cambiaría esto y no fluye, no va cogiendo. Se queda siempre igual. ¿Y cuándo? ¿De acuerdo? No hay responsividad. Se adapta, pero no responde a los cambios de manera inmediata, ¿vale? Solo hay un cambio cuando se produce el breakpoint. A partir de ahí queda fijo, ¿vale? ¿Cuál usar? Pues a día de hoy las tendencias indican que es mejor el diseño responsivo, ¿vale? Porque responde a cualquier cambio del dispositivo. Aunque sigue habiendo páginas que utilizan el enfoque adaptativo. Ya es que probéis vosotros con el diseño que queráis conseguir y elijáis cuál es la más adecuada. Si estáis interesados, podéis hacer clic en el enlace que tenéis aquí a la izquierda.